y caballeros es el día ha llegado el momento por fin hacemos la campaña de bizancio en el canal chicos el grupo en el 6 4 1.31 para los que tengáis dudas todos los dlfs activados y he puesto el mod de las mejoras gráficas vale el gráfica el map improvement algo así algo así como mejoras gráficas del mapa o una cosa así y bueno ahora os voy a contar el objetivo de esta campaña y un poco la estrategia que vamos a seguir puede que este capítulo no vea la luz si la ve supongo que será algo positivo ponemos el modo iron man y vamos allá bizantinos por will moran ok la idea chicos es sacar el logro basileos ya veremos si sacamos alguno más con esta campaña pero en principio la idea es sacar el logro basileos que está un poco mal explicado dentro del juego y ahora tranquilos porque traxium os lo explica bien no quiero leer esto así puede ser un vistazo a esto primero vale no ahora es que el imperio bizantino es un recuerdo lejano incontables imperios han intentado asumir su legado como los verdaderos sucesores de roma y sin embargo los bizantinos siguen en sus trece de que sólo ellos tienen derechos legítimos al antiguo imperio en 1171 la rivalidad entre bizanti y venecia se puso al rojo vivo cuando estallaron las hostilidades en un conflicto violento en 1204 viados por el espíritu vengativo de los venecianos los integrantes de la cuarta cruzada desafiaron la orden del papa inocencio tercero y dirigieron su violencia hacia el imperio bizantino que les había prometido una travesía segura los cruzados saquearon la ciudad de constantinoplaz dos veces reduciendo la otrora gloriosa ciudad a poco más que cenizas y escombros y reduciendo el imperio aún más todavía aunque la casa de los paleólogos fue capaz de restaurar gran parte de lo perdido innumerables estados sucesores con como el tema las temas de épiros y naxos han logrado evitar reintegrarse con el imperio el caos generado por la caída del imperio bizantino dio lugar a los turcos otomanos quienes ahora se sitúan ante la frontera bizantina ambicionando reclamar para sí constantinopla la ciudad deseada por el mundo 1244 bizancio se encuentra rodeada por todos lados por herejes y páganos muchos de sus antiguos súbditos se inclinan ahora ante el duque veneciano que provocó el fin de su imperio y muchos otros están bajo el firme control de los otomanos las potencias tanto en oriente como en occidente creen que la era de bizancio terminó hace mucho pero el emperador juan octavo paleólogo se siente seguro de que el fénix púrpura volverá a alzar el vuelo y reclamar no sólo bizancio sino el mismo imperio romano lo cual va a ser un poco nuestro objetivo bueno somos ortodoxos vale monarquía y estamos en europa acerca del sacro imperio etcétera el objetivo de este logro de este de esta campaña es sacar este logro vale vasileo como bizancio restaurar el imperio romano y esto está un poco mal explicado normalmente en europa universalis 4 para restaurar el imperio romano tienes que tener rollo francia media ingla bueno inglaterra la península ibérica tienes que tener todo esto parte de parte de los balcanes también toda italia son un poco las exigencias del restaurar el imperio romano pero eso está mal explicado vale aquí lo que se refiere es que básicamente tengamos las provincias que son ahora mismo más o menos el imperio otomano nos pide tener más o menos este territorio o sea que realmente no nos está pidiendo restaurar el imperio romano vale en fin tenemos varios objetivos en esta campaña el primero obviamente es derrotar al otomano en una guerra épica vale en fin voy a ir trayendo para que mis tropas vale y ahora os voy a ir contando la estrategia que vamos a seguir qué pasa por ella se bien con la orden de san juan bali que nos dé alianza y pasa por llevarse bien con albany que nos dé alianza vale vale no sé si tienen algún rival en común que podamos poner para facilitarnos las cositas voy a poner odian a venecia seguramente si no quien no odia venecia estos no odian a nadie y estos los odian bosnia y ragusa bueno voy a poner de momento a estos rivales que nos da un poco igual vale traigo para que mis tropas y tenemos que ir haciendo barcos vale voy a hacer caracas medievales va a ser un constantinopla vale lo que vamos a hacer va a ser convocar a la dieta vale vamos a conseguir esto por ejemplo vamos a dar privilegios vamos a dar privilegios voy a dar el fanatismo expansionista supervisado por el clero monopolio del vino y yo creo que el estado religioso no es que voy a vender tierras también voy a dar el estado religioso voy a vender tierras vale aquí vamos a dar es que supremacía de la corona no me gusta darlo tío voy a dar derecho de consejo y yo creo que le vas incrementadas y aquí vamos a dar el prestigio en el de momento no en deuda con los burgueses lo vamos a dar y vamos a dar monopolios vale vamos a dar esto todo este momento vale entonces vale hay una carraca medieval voy a meter aquí otra y voy a ir haciendo dos galeras aquí y aquí vale ok luego el límite de tropas este 11 voy a ir haciendo yo aquí puedo hacer barcos y puedo hacer barcos voy haciendo un par vale ahora haremos algo de tropas o sacaremos mercenarios vale el tema sobre todo yo creo es conseguir la alianza con esta gente que yo creo que es posible pero la necesitamos como obligatoriamente tenemos chicos un poco vamos contra reloj tenemos hasta él creo que es hasta el 49 ya creo que está el 49 no nos puede atacar el otomano creo o igual me estoy confundiendo podemos ir ya la guerra necesitamos aliados miramos aliados tienen hecha la flota vale es que no se puede hacer algo más para darles alianza el digno italia el imperio que pronto salta eso vale 20 de 30 yo creo que lo vamos a conseguir y aquí 36 de 40 yo creo que lo conseguimos en cuanto se mejoren un poco más las relaciones ahora donde se me flota vamos a fusionar la aquí la idea es cuando estemos preparados a atacar vale la idea es básicamente juntar aquí todo mi ejército vale voy a mover aquí un soldado lo vamos a poner encima de atenas vamos a poner que atenas nos apoye eso es solidario y voy a decirle este ejército que permite ejércitos de adjuntarse vale a ver cómo vamos con la alianza no mierda estos naxos mierda se han aliado con epiro no sé si esto es reinicio se han aliado con epiro tío no sé si esto es reinicio porque necesitamos si necesitamos la flota de los caballeros se tienen como nueve barcos creo que esto es reinicio por qué putada no puedo yo romper con esta gente no esto me pasa por poner rivales tío en 69 creo que esto es reinicio macho vale chicos pues voy a reiniciar la partida vale editaré esto para que se vea y voy a hacer exactamente lo mismo hasta ahora vale chicos ya estoy por aquí es otra partida vale he hecho más o menos lo mismo pero no he puesto rivales ha sido lo único vale y ya me puedo aliar aquí con la orden de san juan vale que va a ser uno de nuestros principales aliados con albania seguimos mejorando relaciones vale y lo que vamos a hacer también va a ser meterles provincias vale para que hagan ellos reclamaciones vale vale vamos a poner esto así un poco y por aquí igual vale vamos a meter por aquí reclamaciones o sea para que hagan reclamaciones en nuestros aliados vale vale espera que he puesto provincias en común con con albania voy a quitarlo vale estamos cerca que nos den la alianza pero sobre todo es para que quieran venir a la guerra vale 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 26 está esto 27 paciencia por aquí 28 venga epi no nos hace reclamaciones y los romanos nos hacen reclamaciones np vale y ahí está alianza con albania vale entonces albania hay tres reclamaciones sobre los romanos o sea que en principio albania vale ambos quieren venir a la guerra que esto es lo que queremos pero no estamos preparados necesitamos terminar de hacer nuestra flota que aún se está haciendo y reclutar mercenarios vale voy a reclutar todos los mercenarios que haya disponibles y en principio con estos aliados la guerra naval la ganamos vale que es súper importante vale aunque ellos no van a aportar una burrada de tropas el tema es que la guerra naval la ganamos vale que eso pues como podéis imaginar es una ventaja importante voy a ir juntándolo todo matrimonio real con esta gente y tenemos a nueva basile entiendo que es como la consorte no los con los estos bueno mucha tensión inicial como podéis ver pero bueno en principio las cosas que queríamos tener ya las tenemos vale las acciones de la corte influencian al emperador bueno eventos positivos que tiene bizancio en principio como veis tenemos cores en toda esta zona que sería un poco la idea de conseguirlo en la primera guerra si es posible vale no voy a poner rivales nada de momento obviamente no es la economía va a ser mierda hay que hay que asumir que vamos a tener deudas que vamos a estar jodidillos pero que puede merecer la pena si ganamos bien a los a los estos no a los otomanos prefiero perder dinero en la medida de lo posible vale vale ok en tres meses a prox ya lo tenemos todo salvo una galería que nos falte en athenas pero más en principio ya digo que ganamos navalmente a los otomanos vale en principio salvo que ya sorpresa no esto no lo doy ni de coña vale y ahí terminan ya vale perfecto vamos a juntar todo esto vale voy a sacar los mercenarios vale vamos allá mercenarios aquí pues los que tengamos disponibles porque no me deja levantarlo ahora vale y tú mismo vale y con esto chicos estamos listos para ir a la guerra ahora ya va a ser cuestión de habilidad voy a guardar por aquí la partida porque esto es como el sitio ideal en el que queremos estar antes de ir a la guerra vale y y bueno esa es la idea vamos allá voy a subir la moral vale vale aquí tengo la flota en principio pongo un almirante voy a poner un almirante supongo que no no hay problema con hacerlo vale vale los préstamos van a ser eh pan de cada día vale vamos a buscar la flota otomana vamos a intentar cazársela tenemos que ir bastante rápido porque hay que ir asediándole las cositas vale tienen fuertes en selanic en gelibolu y en edirne vale un mes más queremos atacar nosotros en principio vale vale que termine esta galera también vale vale vamos a juntar toda la flota aquí vale pues vamos allá eh vamos allá declaramos guerra les prometemos tierras albania y a la orden de san juan y el objetivo de guerra va a ser tirjala por ejemplo va a venir túnez eso es un poco problema pero bueno no es lo ideal vale entonces tenemos que ir corriendo a selanic vale porque en principio en principio si lo hemos hecho bien no lo va a tener mantenido el fuerte vale vamos a intentar aquí petarle la flota lo es súper importante es petarle la flota vale 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 tienen 140 hombres en la guarnición vale puede hacer un bombardeo naval y un asalto y tomamos la fortaleza vale el tema es que han juntado todas las tropas en constantinople eso es bastante malo eso es bastante bastante malo lo ideal sería que tuvieran distintos ejércitos así que vamos a aprovecharlo para ir ocupándole distintas provincias vale podríamos intentar rusear gel y volu creo que no sería malo pero bueno aquí vamos a poner un edicto defensivo edicto defensivo y puedo poner un consejero también de defensa de fortaleza en cuanto pillemos un préstamo vale vale bueno navalmente como podéis ver nuestra flota es mayor que la de ellos vale salvo por barcos de transporte la lástima es que está túnez es raro eso yo no contaba con que estaría túnez si os soy sincero hay que ir jugando con mucho cuidado gel y volu es súper importante que lo tomemos así que ahora iremos para allí creo que el gel y volu podemos hacer una descarga de artillería voy a pillar un préstamo y voy a poner este de defensa de fortaleza para que aguante esto al máximo vale vamos yendo hacia gel y volu es súper importante que lo tomemos ya digo porque así dejará de reforzar vale si le podemos ir echando de la península el tema es que no sé si ganamos a todos juntos tío yo creo que no es que normalmente no lo junta ya os digo y aquí si ataca igual me lo refuerza vale vamos a filibe estos que se vengan aquí vale vamos a intentar tomar gel y volu o alipoli me dijisteis el otro día que se llama galipoli podría dividir aquí tropas vale podemos entrar a gel y volu a ver cuánta guarnición tiene voy a meter todo junto 800 hombres vale voy a hacer una descarga de artillería naval vale este ejército habría que intentar petarlo ahora mandaremos a estas tropas vale 50 poder militar muy bien muy rico perfecto vale quiero cazar a estos entonces que se vengan estos para aquí ahí está en sociales deberíamos pillar vale se mueven vale vale cuidado vamos a juntarlo todo por aquí vale cuidado o sea podemos pelear contra ellos pero no podemos pelear contra los dos ejércitos a la vez vale así que vamos con cuidado este por ejemplo molaría un montón pegarnos con él podríamos intentar pelear claro si hay que intentar pelear en alguna montaña o algo ¿no? ahora queremos que termine este asedio 14% paciencia tenemos que jugar esto con mucho cuidado tío voy a bajar la velocidad a 3 veis este ejército por ejemplo lo podríamos intentar pillar a ver aquí estamos en colinas y aquí defensivamente puede estar bien pero si vinieran yo que sea tirjala o cualquier cosa a ver lo importante es que caiga helibolu vale supongo que no estoy comentando mucho estoy un poco focus chicos lo siento pero bueno venga bien vale vale entonces podríamos intentar priorizar asediar edirne pero yo creo que no es importante creo que lo importante sería que le empecemos a ganar una batalla a ver bosque a ver si la caga si se mueve algún sitio en el que no se tenga que mover a ver espérate este ejército se está moviendo vale hemos ganado una batalla naval a ver podría intentar asediar juda bendigar y petarle la flota del todo mandar un stack ahí sabéis lo que es este hombre pero no voy a fiarme de momento a ver esto es bosque a ver si este se va a recuperar helibolu por ejemplo podemos venir a pelear contra este stack no, no se va a recuperar helibolu vamos a selanic si necesitamos que la cague la ia ¿sabes? ese es el problema aquí yo podría asediarle todo esto mientras tanto en realidad a ver esto es vana que es tirie que es montaña y esto es tierra alta claro si asediasen por ejemplo cruye sería la polla porque eso es batalla defensiva vale vale estos se están alejando bastante pero aún así no me la jugaría yo a atacar vale a ver este igual me ataca o que vale igual se va igual se va para la derecha si se va para la derecha es la polla eh no se va para la derecha vale vale le estamos bloqueando navalmente mientras tanto eso también está muy bien porque le va a dar hastío vale este se va para el norte y este está en montaña mmm gran hambruna de lingotes vale este se va para el sur es que si se separase las tropas que sería lo ideal pues podemos atacarle ¿sabes? rollo que vaya a atenas o algo así vale este se va para la derecha perfecto y este se va para el norte vale vale pues matamos a este ejército vale aniquilado creo bien vale entonces ahora puedo recuperar toda esta zona ah no me está recuperando ninguna fortaleza de momento así que calma vale calma 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 vale van a selanic vale esto es muy buena batalla el problema es que me reforzaría el vale vale lo que podría haber hecho era transferirla los asedios a atenas tío me acabo de acordar porque así pagan ellos los asedios ahora aquí ya es tarde pero perderíamos un poquito menos de dinero lo que pasa es que tenemos defensividad local nosotros ¿no? vale si este ahora se va para la derecha a liberar helibolu vamos a atacar aquí en selanic eso es lo que queremos que haga venga pirate pirate a helibolu me ataca me ataca y se come un menos uno puede ser buena esta voy a esperar a que se bloquee el camino vale ya está perfecto vamos a meter este ejército esta es buena para nosotros vamos con un tres estrellas aquí de general bueno voy a reforzar con este otro de momento si voy a reforzar con este momento venga que se mete el tres estrellas mirad como le estamos pegando se comen un menos tres eh vale perfecto ojalá se lo aniquilemos tío madre de dios se lo hemos aniquilado y ahí podemos atacar en selanic vale creo que acabamos de ganar aquí la guerra eh mierda voy a perseguirlo igualmente tenemos muchas más tropas como corre el war voy a transferir espera que ganemos esto seguro esto deberíamos darlo si así es buena es mala batalla obviamente nos comemos un menos uno vale perfecto no sé dónde se va a retirar igual se retira de dirne voy a perseguirle y voy a mandar a ver un stack pequeñito vamos a ir asediando todo el tema del norte yo creo que irá a nedirne porque es la última fortaleza que les queda y hay que asediarla también voy a intentar perseguirle tú no corras tanto nos la van a liar refuerzos de anatoria no puede traer vale 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 está bien si le aniquilamos vale venga venga asediando todo esto venga aniquilado por favor bien vale entonces ahora tengo que separar todos mis ejércitos tú aquí tú aquí y tú aquí vale hemos ganado tío la guerra estoy hoy estoy orgulloso chicos Estoy orgulloso Voy a transferir estos asidios a Atenas Para que los paguen ellos Atenas, Atenas Obviamente no sé si va a intentar crear tropas o algo Tenemos que asidiarle la capital Vale, y eso Edirne ya es cuestión de tiempo que caiga Nos está creando tropas en algún sitio Yo no veo que lo haga Vale, tú vete a Tolku El heredero cae enfermo Prefía no gastar dinero Que sea una tontería Se muere obviamente No sé ni qué heredero teníamos, la verdad Este está yendo a Tolku, sí Vale Tú vente aquí Ahora perdemos un poco menos de dinero Porque las fortalezas la está pagando Atenas Vale Albania no se ha llevado nada que queramos nosotros en principio Igual esta provincia aquí se la lleva él Landsuit Vale Y ya tenemos todo asediado Creo Vale, Albania nos da una generosa donación Vale, pues lo que voy a hacer ahora va a ser cargarme a los mercenarios chicos Vale Voy a traer a estos aquí Y estos son mercenarios Los vamos a ir matando Porque el otomano ya no tiene tropas en principio Estas son de túnel Oye, y ya no puede reforzar todo esto, ¿vale? Con su ejército O sea que los mercenarios nos los podemos ir cargando Eso nos debería ir mejorando un pelín de economía Vale, de hecho vamos a meter a estos aquí Puedo poner un general Vale, y vosotros fuera también Vale, y tú Te vas a ir fuera también Vale, y ahora perdemos 5, ¿no? Vale, cuestión de que acabe ahora la esta Vamos a dedicarnos a bloquearle navalmente Bueno, aún tiene bastante flota Nos hemos conseguido petar del todo Pero bueno Uf, que bien, tío Joder Cuando nos ha atacado en esa batalla Ha sido clave, tío El general de Albani es muy clave también No sé si túnel me podría dar blanca, tío No Pero están en guerra con alguien, ¿no? Tafilati y Castilla Si comen rabo Túnel es posible que luego nos mande paz Vale A ver, si asediásemos Coca Eli Podríamos reventarle la flota La flota La flota que la tengo un poco dañada A ver, podría repararla, ¿no? A ver, en principio En cuanto se quieran rendir Mira, 70% ya Necesitamos que su entusiasmo Caiga abajo, ¿vale? Que ahí Se den muchas más cosas Pero no crean tropas, tío Entiendo que todas las tropas que le quedan Son de Túnez Voy a intentar petarle la flota entonces Esto ya es un poco calentarse Meterse en Anatolia, la verdad Pero bueno Mientras no tengamos rebeldes Ni nada Podría estar saqueando Quizás sería lo ideal Ponerme a saquear En verdad Es que no lo veo del todo Esto, tío Voy a dejar De que se adjunten a mí Se le puede petar la flota Y hacerle más pupa, ¿no? Pero bueno Voy a esperar a que esto se repare Y le vamos a intentar bloquear navalmente ¿Vale? Aunque ya le estamos bloqueando bastante O sea, esto Si lo quieren asediar a nuestros aliados Está bien Voy a ir saqueando yo Si prefiero como Intentar ganar dinero Entre lo que cabe Puedo echar también al consejero Quieras que no También nos está costando algo Vale Ya le ha caído el entusiasmo abajo Vale Pues A ver si podemos dar algún tipo de paz Tengo que pedirlo yo directamente, ¿no? Vale Un poco mis cores, ¿no? No sé si tenemos alguno más En principio no Vale Y quiero dinero, obviamente Necesitamos reparaciones De guerra No me las da, tío Joder Pues aquí sería muy clave Pillar el dinero A ver Podemos alargar más la guerra Y que Yo que sé Aquí le podemos petar la flota Claro Pero ponerme ya a estudiar estas cosas Creo que es un poco Largar demasiado, ¿eh? Y nosotros queremos terminar Rollo la guerra Cuanto antes Pero es que necesitamos la pasta también ¿Sabes? Si no No vamos a poder Si no No vamos a poder Continuar la partida ¿No? Por así decirlo A ver Que yo Tómanos por aquí Vale Ahora el tema es que Va a estar muy lejos De darnos esto A ver Las reparaciones Las quiero por lo menos Es que si no Vamos a tirar la partida A la basura ¿Sabes? Si no tenemos dinero Para pagar deudas Y eso Sería tan clave Que túnel nos diera blanca Tío Es que es raro Que túnel se mete En esta guerra A ver Cómo va la reparación Un mes más Tienen asedio Estos tíos Me atacan Joder Me atacan Con 12k Pues espérate Vale Y si Cedo una provincia Y pido reparaciones Vale Esto sí que me lo dan Y dinero Lástima De no poder pillar más Creo que habría que pillar más A ver La putada Chicos Ha sido Que esté túnel Tío En la guerra Porque si no Le podríamos pedir Como más cosas Estoy por quitar Una provincia Tío Voy a quitar Siroz Le voy a pedir más dinero Ahí está Le pedimos todo esto Y reparaciones Y dinero Tío Creo que está bien Ahí está Primera victoria Sobre el otomano Vale Mierda Le he dado esto a Atenas Fuck Claro Obviamente le he dado esto A Atenas Fuck Le he liado Le he liado Le he liado Le he liado Vale a ver A ver Vamos a pagar Ocho deudas Voy a bajar El mantenimiento Del ejército Y vamos a bajar El mantenimiento De la fortaleza Y vamos a hacer Estado aquí Estado aquí Y me estoy pasando De barcos De barcos ¿No? A ver Cómo se queda La economía Ahora Vamos a verlo A ver Esto hay que recuperarlo Vale Turcos son expulsados De los volcanes occidentales Nos dan un montón De puntos Habría que subir La estabilidad También Pero voy a esperar A bajar El hastío bélico Pierdo uno al mes Eso se tiene que actualizar Creo Gano dinero Pero ¿Cuánto? 0,55 Vale Y de flota No estamos pasando También La flota Nos cuesta Uno extra Me voy a cargar Las caracas Vale Si quisiéramos Spamearle otra guerra Rápidamente al otomano Podemos atacar a Ragusa Pero creo que ahora Lo que nos interesa Un poco Es empezar a recuperarnos Económicamente Vale Habría que buscar Algún aliado potente Ofrecer alianza Circase a Teodoro Trevisonda Serbia también Puede estar bien Y Hungría Hungría no sería mala De momento A ver Le voy a quitar provincias A Atenas Que le follen A podrá ser De territorio Tesalónica No voy a quitarle El otro de momento Y esto es core y tal Lo digo porque Es que son buenas provincias Galipoli no es tan buena Albania me rompe alianza Porque No le hemos dado territorios Pero bueno Nos la suda Vale El tema aquí sería Tener algún aliado potente Voy a ir subiendo relaciones Con esta gente Vamos a hacerlo también Con Austria En principio Y Serbia Nos da alianza Así que voy a dársela Que no está mal Unos 73 Vale Ahora es cuestión De ir pagando préstamos En principio Entonces Si pudiéramos Rollo Tener confianza Con algún país Y que nos diera dinero Plan Un importe fuerte De dinero Este es muy loco Que nos dé alianza Sí Y Polonia La segunda guerra Es clave también ¿No? Recuperar toda esta zona Claro Y el tema es que A nivel de misiones No las hemos podido Completar ¿No? Nos falta Nos ha faltado Siroz Y Epiro Hombre Epiro Creo que está liado Normalmente con Con Bueno Genova es ganable Tío Mientras hacemos La guerra Esta Hombre Estos los podríamos Ganar Yo creo que sí Y tendríamos que venir Algún aliado Quizá Por ir más tranquilos Pero vamos Genova no debería Dar problemas Y ya digo Aquí es cuestión De ir pagando Estas cosas Tenemos unos cuantos Préstamos Es que idealmente No solo recuperas Todas las provincias Sino que Te llevas Mucha Mucha Paz Vale Voy a Comerciar Con esta flota Supongo A lo que puedo hacer Es sacar Estos barcos Y estos Meterlos en Modval Supongo Renacimiento ¿Cuál podría haber Alargado más La guerra O haberla Intentado jugar Con más cuidado Tío No lo sé Vale Van a romperse Nuestras alianzas Con la orden De San Juan Y tal Por eso hay que Buscar nuevos Aliados Chicos Voy a intentar Balakia Quizá Valentizo Por el otomano Para que no le ataquen Y así Hacer otra Guerra Como de Reventarle Toda esta zona Seguimos Tirando la superioridad Naval Si lo Consiguiéramos Mantén la superioridad Naval Pues podemos Seguir atacando Por aquí Puedo subir La estabilidad También Ahora que lo pienso Voy a hacerlo Que eso nos dará Un poquito de dinero También Voy a pagar Otra deuda Vale Y aquí Necesitamos Alguna clase De evento Económico Ahora una mala Nos aliaremos Con los que podamos A ver Y Melicia Vamos a tener Vamos a tener que Tener que pagarnos Con ellos También O sea que Vale Rey nos ha salido Pochito Y le voy a quitar Galipoli A esta gente También Voy a imponerle La religión Se ha tomado Un poco mal Igual le ha liado Con esto No lo sé Vale Pero liada A lo de los fuertes Claramente Hemos ganado El caso Es la independencia Contra Serbia Me han metido Unión personal Los serbios What Me han metido Unión personal Los serbios Tío pues Que putado Vale Quien apoyaría A mi independencia Albani Y Circasio Voy a traer Que librar Una guerra Independencia Bueno Pues ya lo haremos En el siguiente capítulo Chicos Al menos Hemos ganado La primera guerra Esto va a ser Un poco complicado Pero bueno Creo que lo podemos Sacar adelante Es parte de la gracia Poco más que decir Nos vemos En el siguiente capítulo Chao Chao